Música Claro, soy Rey Cuban TV aquí con Bolseo Cubano Y están más o menos hablando con el señor La persona que ha puesto el Bolseo Cubano a un nivel altísimo Mira como tienen a morrer Y gracias por la oportunidad Encantado por conocerte, mi hermano Muchas gracias, siempre, tú sabes, contento De ser entrevistado por ustedes, Bolseo Cubano Ustedes son tremendos para el Bolseo Cubano Siempre están hablando de las cosas buenas del Bolseo Y ayudan mucho a la promoción Y estoy bien contento que estás aquí en Minnesota Gracias Apoyando a Morel Este es mi pueblo, tú sabes, yo me crié aquí Y para mí fue bien emocionante ver a Morel Pelear delante de un estadio lleno Lleno, compadre Que fue una persona que yo me crié con él de 9 años Y por eso lo subí al ring Fue bien emocionante para mí Tener a la oliva y a Morel Y a Morel todo en el ring ¿Dónde tú ves a Morel en 5 años más o menos? Bueno, en 2 años ¿Dónde tú ves? Para mí, yo siempre dije cuando yo llegué Que yo he tenido todos los bolseadores cubanos Desde el principio Y yo dije que este muchacho Es el mejor talento que yo viste Porque sabes, camina a las 3 distancias Con Rigondado lo puse a pelear Para un título con 5 peleas Profesional, pero tenía 29 años Este muchacho cuando yo lo puse a pelear con Lennox Allen Con 3 peleas La gente me criticaron a mí Y él ni guanteó para esa pelea Porque era el Kobe Y no encontrábamos guanteos que vinieran a Minnesota Y se lo ganó todos los rounds Fácil Así que con 3 peleas Así que yo sé Este bolseador Qué clase de bolseador Yo tenía Trabajado con Roberto Duran Con Alfredo Gómez Con Ezebio Pedrosa Con Mike Tyson Al final de su carrera Y esto es un muchacho especial Cuando tú dices un muchacho Cuando tú eres un entrenador Como Ronnie Shields Que ha trabajado con Tyson Con Whitter Con Holly Shields Con Breland Con Taylor Con todos los mejores bolseadores del mundo Así mismo Existe Que tiene las manos tan pesadas Como David Tua Eso es todo lo que yo quiero saber Wow Yo lo vi en el Yo estaba sentado en la primera fila Y sus golpes suenan diferentes Porque tiene manos de Sonny Liston Es un pegador neto Tú sabes Con las dos manos Así que yo sé Desde el principio Lo que había Y lo dije Se lo dije a mi sobrita Yo vi tu entrevista Esa que tú le diste Me acuerdo con Del Vino aquí Tu entrevista con Ebro Si no me equivoco Y leíste la entrevista ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Cuando usted tira a Blanco No falla Porque tú viste Has tenido los mejores abusadores En Cuba En los últimos 20 años Rigondeado Que fue campeón Eri Landi A todos A todos Hasta Casamayor También trabajaste con él Casamayor lo tuve De la primera pelea De cuatro rounds Juan Carlos Gómez Dios ve el y Gustavo Tú sabes Todos los bolsadores cubanos Que se han coronado Campeón mundial aquí Ha pasado Ha trabajado conmigo Gamboa lo hice Campeón mundial Al Scream Casino Con 17 peleas Tú sabes Todos los bolsadores cubanos Dostigó Y ganó Hizo dos series mundiales Conmigo Y cogió más o menos Como plata Más o menos Segundo ahí Y ganó mucho dinero En la serie mundial Yo estoy contento De estar trabajando Con todos los bolsadores cubanos Del principio Y sigo diciendo Que este muchacho Va a estar en muchas peleas grandes Ahora es el tiempo De los nuevos bolsadores cubanos Yo Luis Gómez Otra estrella Otra estrella más Es otro bolsador Yo creo que algún día Vamos a tener una pelea Bien, bien grande Con una Cuba Con libertad ¿Entiendes? No con los comunistas Tener a Gómez Y a Morel Y a toda esa gente Algún día Va a ser una pelea grande Inmensa esa De las buenas Yo creo que algún día Puede pasar ellos Porque ellos son hombres Y son dos estrellas Y todos los que están viniendo Ahora son buenos Porque atacan No corren De la torre perdió él Pero perder no es nada Pero perdió bien Fajado Fue la pelea a la noche Fue la mejor pelea Peleó con otro Open Beatles Y es un peleado Que le gusta la televisión Así que una derrota No es nada Eso es Lo vuelven a regresar otra vez Tiene que regresar En el gimnasio A aprender Cuando hice la pelea De Bruzón Contra Peró Todo el mundo No dos cubanos ¿Qué te haces? Y después de la pelea Holyfield Pimó a Peró Y el NX Plus Pimó a Bruzón Así que los dos Están con PVC Los dos terminaron Tú sabes que yo fui uno De los que apoyé Eso porque yo le decía Cabero Los useadores cubanos Se conocen Se conocen el estilo Se van a dar durísimo ¿Y qué hicieron? Los dos se hicieron grande Después de la pelea Los firmó los dos Y los dos están en el dinero Ahora uno está entrenando Con Joe Gusen Tú sabes Y el Pero está con Pedro Roque Y yo creo que los dos Van a hacer mucho ruido En los pesos pesados Sí Y estoy bien Tú sabes los dos muchachos Que vinieron ahora Creo que son tremendos peleadores Y creo que va a haber Muchos peleadores cubanos Que van a venir los próximos Creo siempre ha dicho La gente dice No Va a ser Cuba contra México Yo te me presento eso Porque los boricuas Ya no tienen tantos Los goceadores cubanos Que tenían tantos Campeones mundiales El goceo ha dejado Mucho en Puerto Rico Y hay tantos goceadores Veniendo Y que van a venir Y los que faltan Y los que faltan Tú sabes Están haciendo ruido En el mundo entero Así que yo estoy Bien contento De ser parte de eso Y que ustedes Siempre estén apoyándome Y tú sabes Gracias por la oportunidad Y gracias mi hermano Gracias a usted Onde usted pone el ojo No lo falla